Hola a todos gente de Youtube, aquí su buen amigo Androxt, y pues este vídeo es más que todo para dar ciertos avisos, pues lo principal es que la rutina del vídeo por semana no podrá seguir siendo así durante un tiempo, pues como algunos de ustedes saben, yo trabajo, pero recientemente comencé clases de animación, y estaré ocupado en eso por al menos unos 3 meses ya que es un curso intensivo, y pues ya no me queda tiempo de trabajar un vídeo a la semana, por eso de los trabajos que me dejan y que ahora mi día es más agotador, pero cuando termine esto volverá la rutina del vídeo semanal, no puedo darle seguridad de cada cuánto subiré vídeo en este tiempo pero trataré de traer al menos uno cada dos semanas, espero entiendan esto pues la verdad esto puede ayudarme mucho a mejorar el contenido del canal, pues aprenderé a usar cierto programilla que siempre me había llamado la atención y depende que tanto aprenda la calidad de los vídeos puede mejorar grandemente, otra cosa es que para tener mejor convivencia con ustedes decidí que dejaré de usar un perfil de Facebook y mejor usaré una página, pues es mucho más fácil interactuar con ustedes por ahí, así que para el que esté interesado estaré dejando el enlace en la descripción de este vídeo, pues creo que ahí preguntaré que análisis prefieren ver o que to quieren que haga, y pues creo que eso es todo, de nuevo gracias por su comprensión, dicho esto, androxt fuera.